... Bien, buenos días. Hoy vamos a hablar del factor tierra en la economía y en la economía austriaca. A ver, ustedes cuando se estudian economía se acordaran de los viejos tratados... ...que hablaban de tres factores de producción, la tierra, el trabajo y el capital. Normalmente el trabajo está bastante bien estudiado en la economía, todo lo que es el mercado laboral... ...todo lo que es el factor capital también. De hecho, buena parte de las obras centrales de la economía austriaca... ...son teorías del capital y Mises, Rothbard, Bombader, todos abordaron el tema del capital. Y creo que el factor tierra, en cambio, es algo menos estudiado. De hecho, mirándolos austriacos sí que lo tocan... ...pero lo tocan bastante más superficialmente que los otros temas. Cuando hablo de factor tierra me refiero a todo lo que son recursos naturales. Hablo de ríos, hablo de aguas, hablo de minas, hablo del ganado, hablo de los bosques... ...hablo de todos los factores, digamos, no humanos de producción, todo lo que se refiere a la tierra... ...en sentido genérico. Y está bastante poco abordado. Y es un tema muy interesante. Y la mayor parte de la literatura académica... ...creo que se sigue viviendo de los viejos errores de los clásicos. Los clásicos, Smith, Ricardo, Smith, todos estos, cometieron muchos errores. Entre ellos, su visión objetiva del valor. Y creo que también una visión, a mi entender, errónea de lo que es el factor tierra... ...o de los factores de los recursos. Error que se transmitió hasta el día de hoy. De hecho, buena parte de los errores en este aspecto derivan de los errores de los clásicos. Y todos los intentos que hubo después y todas las teorías de la limitación de los recursos... ...derivan de estos dos errores que voy a intentar discutir aquí en esta clase. El primer error es que los recursos son fijos. Que hay una dotación fija de recursos naturales. O que hay un recurso natural que está dotado de forma fija. Y el segundo es que hay una utilidad marginal decreciente en el uso de los recursos. En qué sentido. Por ejemplo, Ricardo decía que la tierra, a medida que se va usando... ...vamos usando primero las tierras mejores y después vamos usando las tierras peores... ...hasta llegar a usar las tierras de baja calidad. O sea, la productividad tiene una marginalidad, una producción marginal decreciente. Cuanto más tierra tenemos, siempre vamos usando tierra de peor calidad. Bien, ambas casas son erróneas. Vamos a intentar explicar por qué. Primero, vamos a hablar de los recursos, si son fijos o no. Si podemos hablar de una dotación fija o no. Creo que es el problema. Cuando hablamos de agotamiento de recursos o de que se agotan las cosas... ...pensamos que la tierra es un espacio fijo y que es como un queso. Que lo vamos cortando en lonchas hasta que se acabe el queso. Y no es exactamente así. Esa es una visión física, no económica. El primer aspecto. Lo que hay que tener en cuenta es que el hombre es el único ser, por lo menos que de forma consciente, usa recursos no sostenibles. Se dice que el hombre está agotando la naturaleza porque no es sostenible. Bien, una cosa. El ser humano es el único ser que de forma consciente usa recursos no sostenibles. O sea, somos los únicos capaces de transformar piedras en pan. O sea, transformamos piedras, las hacemos, transformamos combustible y con ello hacemos cultivos, fertilizantes, todo tipo de cosas. Transformamos piedras que hay en el suelo en pan. Ningún animal es capaz de incrementar esa producción. Pues nosotros ¿qué hacemos? Pues juntamos o mezclamos elementos, los calentamos, los maleamos, los fusionamos y de ahí sacamos de una cosa que hay en la tierra, sacamos cosas nuevas. Y eso ningún animal es capaz de hacerlo. No somos capaces de hacer aleación. El acero, por ejemplo, cualquier tipo de metalgrafeno que está ahora muy de moda. Entonces, tipo de cosas, solo el ser humano es capaz de hacerla. O sea, combinar elementos de naturaleza de forma consciente y planificada para hacer un bien de nuevo tipo. Eso ningún animal es capaz. Ningún animal es capaz de incrementar la producción de su bien. Es decir, nosotros tenemos agricultura, lo plantamos, ningún animal es capaz de producir alimento para sí o para varios. Como así, el animal come de lo que hay. No produce, el león no hace una granja con gacelas o con cebras y las pone ya a criar. O las cebras no siembran hierbas ni cosas así por el estilo. Es el ser humano el único que es capaz de usar recursos no renovables. Eso es lo bueno que tiene el ser humano. A diferencia de lo que piensa los demás. Precisamente por eso somos seres humanos. Porque somos capaces de idear e imaginar nuevas formas de producción. Entonces, de ahí se deriva una serie de errores, de entender mal la fijeza. Aquí hay una tríada que hizo, que cometió especialmente, creo que, buena parte de los errores. A ver, lo que dicen los recursos que se acaban o así no son estúpidos. Sus razonamientos son correctos. Sus razonamientos son correctos siempre y cuando admitamos esta fijeza de recursos. Y admitamos una visión estática de la naturaleza. Al final, todos estos debates son debates, como dije ayer, de matemáticos contra austriacos. Porque todas las críticas de los recursos se basan en un principio matemático. Y esto es una prueba que después podemos discutir. Si las matemáticas se pueden usar. Porque en la matemática hay un factor que olvida, que es el factor empresarial. La empresarialidad. La idea de crear una cosa nueva o de combinar una cosa nueva o de producir de una forma distinta el mismo recurso. Y produciendo el mismo bien de una forma distinta podemos producir más bien. Entonces, no hay una escasez fija de recursos. Entonces, ¿a quién debemos esto? Uno, a Jevons. Jevons, como saben ustedes, es un marginalista. Fue uno de los padres del marginalismo, junto con Valrass y con Menger. Pero de forma muy distinta. Jevons habla de la utilidad marginal. Pero Jevons usa también modelos matemáticos aplicados a los recursos. Es su famoso libro sobre la cuestión del carbón. Si alguien lo conoce. Jevons escribió un libro sobre el carbón. Jevons tenía mucho miedo que se acabara el carbón. Entonces, en el siglo XIX, como saben ustedes, todo el planeta andaba con carbón. Las locomotoras, la calefacción de las casas, las industrias, todo andaba con carbón. Entonces, Jevons decía, hizo un cálculo del carbón que había en Gran Bretaña, pasando en informes geológicos, y decía que había carbón para no sé cuántos años y que entonces había que empezar a ponerle impuestos al carbón y regular el carbón y razonar el carbón para que no se acabara el carbón. Además de eso, acumulaba papel en su casa. Tenía la casa llena de papel. Porque el papel decía que se iba a agotar también y entonces quería especular con papel. Papel, papel, sí, de folios así de estos. Porque decía que se iba a agotar, que era tan escaso, que entonces le empezó a especular para hacerse rico después especulando con papel. Bueno, primero, hay más carbón que nunca en la Tierra. Porque se descubrió carbón en Nuevas Minas, se descubrió carbón en Sudáfrica, se descubrió carbón en Siberia, se descubrió carbón en Dakota, hay más carbón que nunca. Y segundo, ¿para qué vale el carbón? ¿Para qué vale haber ahorrado tanto carbón? Ahora, hay que andar a subvencionarlo, ahí cuesta un montón de dinero. Y no se usa, claro, no se usa. Bueno, no se usa. Tiene uso, obviamente, no estoy diciendo que no tenga uso, pero no tiene todos los usos que tenía antes. Entonces, no tiene mucha lógica obligar a unos pobres gentes del siglo XVIII y XIX, que eran muy pobres, a ahorrar para el futuro. Cuando hablamos de las generaciones futuras y de cosas así, siempre estamos pensando. Las generaciones futuras dirían, es como obligar a un pobre señor de la Edad Media que no consuma leña o que no consuma árboles para dárnoslo a nosotros. Que no necesitamos leña ni madera en la misma proporción. O sea, es una redistribución normalmente del pobre al rico. Entonces, el primero es Jebuns, con esta cuestión del carbón. Es el primero en hablar de un problema de escasez de recursos naturales. Entonces, quiere usar impuestos, quiere usar regulaciones, quiere usar normas para que la gente no use el carbón y no gaste el carbón. Dos, un señor que se llama Hubert, famoso pico de Hubert. Un geólogo, Hubert, Hubert. Creo que es Hubert. El autor del famoso pico de Hubert, si leí en el libro de la calle, este de las batallas, ahí le hablan mucho. Es un geólogo, creo que de la Standard Oil, que también aplicando cálculo matemático definía una cantidad determinada de petróleo y cuál era el ritmo de gasto que íbamos a tener de ese petróleo y decía que había un llamado pico de Hubert, a partir del cual ya sé que había consumido la mayor parte del petróleo de la tierra, a partir de entonces el petróleo empezaba a declinar y no íbamos a quedar sin él. Y es también otro análisis, repito, que no es estúpido, es un análisis simplemente tomando una cantidad dada de recursos, aplicándolo a una tasa de consumo, a una tasa de interés y aplicando a ver cuánto va a durar eso. El tercero es Harold Otteling, que si cabe es el economista más influyente de este estilo. Fue uno de los primeros también en los años 30 economistas matemáticos. De hecho, los artículos de Otteling no se publicaron al principio porque estaban matemáticamente escritos. Se los rechazaban en las revistas por estar con matemática. Miren cómo cambió el cuento. En poco tiempo, se los rechazaban. Lo consiguió publicar por ahí y hoy en día está traducido en español sobre los recursos naturales o algo así, la gestión de los recursos naturales. Que con tratamiento matemático va explicando cuál es la tasa óptima de consumo de los recursos naturales, cómo se va gastando. Antes de nada decir que esta conferencia se va a dar con José Ignacio, básicamente porque a él le gustaban mucho estas cosas, siempre le gustaban mucho estas cosas y cuando estaba en liberalismo.org y aquellas cosas de la prehistoria del liberalismo hispano siempre ponía artículos de estos. Pero como di una vez, hablando de estas cosas, alguna vez el año pasado en la Francisco Marroquín hablé de estos temas y tuve varias polémicas. Bueno, pues por lo menos quería aclarar la postura. Pero yo digo que Otteling es el autor que describe de forma matemática cuál debe ser el consumo óptimo de petróleo para que no se acabe. Entonces habla, por ejemplo, de regulaciones, habla también de cuál debe ser el impuesto óptimo para aplicar para que no se gasten esos recursos. La idea es esa. Aparte de esto hay que sumar en una serie de economistas que son los llamados economistas de la energía. Los más famosos son Georgias Kurrogen y un señor que se llama Hermann Daly que se inspiran en la obra de viejos economistas de la energía del siglo XIX como Valoz Atlánticus y Popper Linkeus que son una serie de economistas alemanes que también decían que hablaban del concepto de etropía, que la cantidad de energía en la Tierra era limitada y que la energía que se podía gastar de forma limitada y que si gastábamos mucha que acabamos sin energía. Entonces que hay un límite entrópico. El problema de esto es que la Tierra no es entrópica. Pensamos que la Tierra es entrópica pero la Tierra recibe buena parte de su energía de fuera, del Sol. O sea, no es un ente entrópico. Buena parte de su energía deriva de las órbitas, de la circulación de cómo gira y así que de ahí se puede sacar energía. Y después, bueno, que siempre cae en la propia Tierra está hecha de polvo estelar que se juntó aquí y que se va de forma circular, de forma gravitatoria y pues se hizo así. Después me corrija Paco Capella que sabe más de estas cosas que yo. ¿Qué? No, no, no. Estoy hablando sin saber. Sin saber la gran escala de estos temas. Pero digo que no es entrópica. Eso sí que no estás de acuerdo conmigo. Viene energía de fuera. Entonces, estos ciclométricos de la energía lo que decían es que se iba a acabar. Yo digo que no es... La Tierra no es entrópica, no tiene por qué acabarse y aún en ese caso no se sabe muy bien cuál es la cantidad óptima de energía que puede sacar la Tierra. Ustedes ven el Sol. ¿Cuánto tiempo lleva ardiendo el Sol? ¿Y cuánto tiempo le queda? Y no acaba aquello nunca de quemarse y está todo el día ardiendo en sí. Es decir, ¿qué? O sea, si el Sol aguanta, aún podemos nosotros descubrir fuentes de energía. El Sol arde, si no me equivoco, por fusión nuclear. Se está discutiendo si se puede hacer fusión fría o no, eso es un día con debate. Pero digo que de momento a nosotros aún no nos hace falta arder tanto como arde el Sol. No necesitamos tanta energía. Aparte, que al no ser entrópicos podemos buscar la energía afuera. Es cuestión de precios, pero nada impide mandar buenos ejércitos de robots a picar en la Luna o a picar en Marte o cazar meteoritos, minería de meteoritos. Se sabe cómo se hace. Otra cosa es que sea muy caro. Entonces, depende de los precios, de la energía. O sea, los recursos no están limitados a la propia Tierra, están limitados a día de hoy por precios a la propia Tierra. Pero no quiere decir que no haya posibilidad de extraer recursos naturales de otras formas, de otros sitios. Entonces, el debate es ese sobre la entropía. A esto se le suma una serie de economistas del llamado Club de Roma, que se pusieron muy famosos en los años 70. Aurelio Pechei, que fue su fundador, pero sobre todo Donatella y Meadows, el matrimonio Meadows, Postel, King, una serie de personas escribieron un libro que después se convirtió en una serie de libros que se llama Sobre los límites del crecimiento e Informa del Club de Roma, explicando que los recursos acababan, que había superpoblación, que había una crisis de energía, que había una crisis de alimentos, etc. Este tipo de gente. Y después se le suman gente, por ejemplo, como Erlich, Paul Erlich, uno de los científicos más premiados, un entomólogo, especialista en insectos, que explica también que decía que en los años 80 y 90 iba a haber unas grandes hambres en el mundo y que se iba a acabar todo y que iba a ser una desgracia y una cosa por el estilo. Erlich es un entomólogo, repito, y ese es el problema que tenemos en las ciencias sociales de importar modelos de las otras ciencias a las ciencias sociales. Un modelo que vale para insectos y no vale para seres humanos. Porque el insecto sí, el insecto se propaga y el insecto come todo, pero el insecto no es capaz de producir su propia comida y el ser humano sí. El ser humano es capaz de producir su propia comida y para 40 como él. Esa es la diferencia entre el ser humano y el insecto. Después hay autores como Clare, por ejemplo, que está todo preocupado, Michael Clare, que está preocupado mucho por las guerras de los recursos, por la falta de energía, etc. Daniel Yergin, por ejemplo, también cuando estudia el petróleo. Todos estos, después les explica José Ignacio mejor que yo, preocupados por la escasez de petróleo. Yo no voy a hablar especialmente del petróleo. Yo digo gente como Amory Lobbins, un físico también que muy preocupado por esta cosa de los recursos se acaban. No es cierto. Los recursos no se acaban. Después voy a usar el razonamiento. El recurso no es, llega a ser. ¿Quién dijo esto? Otro nombre para Joaquín. Erich Zimmerman. El viejo Erich Zimmerman. Brandi dice que es mucho mejor que Mises en este punto y mucho más subjetivista aún que Mises. En su libro, la traducción a los recursos naturales. Está traducido en los dos. Industria y recursos naturales. Erich Zimmerman dice que no hay recursos. Los recursos llegan a ser recursos. O sea, el recurso es algo cambiante. Ese es el subjetivismo aplicado a las ciencias sociales. Esto es lo que me gusta a mí. No es algo cambiante. El petróleo, ya lo dije alguna vez, los indios caribes vivieron encima de petróleo miles de años. ¿Por qué no crearon la Standard Oil y no crearon... Porque para ellos no era un recurso. Un metal, para un hombre de las cavernas, no era un recurso. Porque no tenía forma de picarlo, extraerlo y transformarlo. No era un recurso. Era una piedra más. Solo a medida que la tecnología va avanzando podemos ver esto. Entonces, esto lo explica muy bien. Erich Zimmerman. El debate de los recursos desde nuestro punto de vista, curiosamente, repito, los austríacos lo tocaron poco y no lo tocaron de forma profunda. A mí se lo toca en la cien humana así de refilón, pero no abunda mucho en él. Es mejor Zimmerman. Zimmerman y una serie de autores que estaban en los años 40, que nadie se acuerda de ellos. Por ejemplo, Earl Hanson. Earl Hanson. Nuevos mundos emergen. Un libro editado castellano en los años 50, en la vieja editorial Castilla, editorial de las que había antes. Kirtley Mather. Kirtley Mather, también. Enojan tu esper, suficiente y de sobra. Kirtley Mather. Y todos estos autores empezaron a decir ya en los años 20 y 40 que no había tal problema de recursos, que estaban emergiendo nuevos mundos, que estaban apareciendo un montón de energías. ¿Qué más autores tenemos? Ya más recientemente, pues tenemos a Julian Simon, el mítico Julian Simon, yo veo dos libros al respecto, el último recurso, que es su clásico, y después una compilación de trabajos que se llama The Resource Full Earth, la tierra plena de recursos. Pero después tenemos a Wilfred Beckerman, por ejemplo, con su libro Poverty of Ration, o su libro Esto, Lo pequeño es estúpido, criticando alguno de los argumentos, por ejemplo, de Schumacher, al respecto. Tenemos a John Bradlands, a mí, a Julian Morris, a Walt Clanny, tenemos a un señor, a mí me gusta mucho, que se llama Robert Bradley, sobre todo, uno de sus últimos libros, que se llama Capitalism at Work. Capitalism at Work, nos explica todo este debate de la economía de la energía y toda la literatura reciente y cómo se fue venciendo históricamente el problema de la escasez de recursos de la energía. Y en castellano yo recomiendo a Denis Avedi, Salvando la tierra con plaguicidas y plásticos. Está en internet si lo quieren ver, buena literatura, defiende así el plástico y buenas plaguicidas, así para promover la producción de la tierra. Está traducido y es muy bueno, además, porque toca el tema de la escasez de la tierra y si la tierra es escasa o no, y diciendo cómo se puede hacer para que la tierra sea más productiva. Por ejemplo, el uso de los plaguicidas o el uso de los plásticos combinados de muchas formas puede hacer que la tierra sea más productiva. Digo que hay bastantes, en las revistas austriacas hay algunos papers sobre este tipo de temas. Normalmente, es de John Bradlaugh, criticando, por ejemplo, el mito del colapso, como saben ustedes, el colapso de Jared Diamond, es un tratado que habla allí de cómo se extinguían los recursos, cómo se acababan los recursos, sobre todo, como en la isla de Pascua, aquellos pascuinos, que es como se llaman, pues se comieron todos los árboles, todos los recursos, entonces dicen que es horrible que la tierra va a acabar igual y todo desolado, todo desertificado y cosas por el estilo. Los pascuinos no tenían derechos de propiedad sobre la tierra, cortaban los árboles y no replantaban los árboles. Pero bueno, Bradlaugh critica en una serie de papers este esquema de esto y hay una serie de buenos trabajos también en Independent Review y en el Cato también hay buenos trabajos sobre estas cosas. Bien, ¿cuáles son los argumentos de estos autores? Después podemos discutirlo. Primero, la tierra es fija en términos físicos, no en términos económicos. O sea, lo que nos interesa no es la abundancia en metros cuadrados o en metros cúbicos de un bien, sino su uso económico. Y eso es el primer caveat que tenemos que hacer, la primera advertencia que tenemos que hacer es esa, no nos interesa en términos físicos. La tierra sí que se puede agotar en términos físicos, en términos económicos es mucho más complicado. Segundo, la idea de que los recursos se agotan, no se refiere a un recurso, perdón, que la idea de que los recursos no se agotan no se refiere a un recurso, se refiere a todos los recursos. El error es considerar recurso por recurso y no todos los recursos a la vez o no todos los recursos mezclados. La gente piensa que el recurso es un recurso concreto, el tunsteno, el molibdeno, el tunsteno que hablábamos ayer para que se usa para falsificar oro y cosas así, ¿no? O el molibdeno, el petróleo, que se agota ese recurso. Y yo no quiero ese recurso, yo quiero viajar. Yo quiero un coche, yo quiero viajar de aquí a Santiago, yo quiero ir de aquí a la laguna, es lo que quiero yo, no quiero petróleo, quiero el recurso económico. Y lo que nos acaba es el recurso económico, no el recurso físico. Y eso es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el recurso se puede mejorar, o el uso del recurso se puede mejorar de mil formas distintas. Si yo invento un carburador que consume diez veces menos, tengo diez veces más petróleo. Si yo hago una casa más eficiente, consumo menos petróleo y tengo una casa igual de caliente. Es una cuestión de eficiencia, de aprovechamiento, de técnica. Se puede mejorar sin fin. Se pueden hacer híbridos, costos híbridos, mezclado de electricidad con etcétera. Y se pueden hacer muchas cosas, no hay límite técnico a esto. Ni a la eficiencia y al motor. Los motores, bueno, supongo que había un límite físico, pero los motores a día de hoy se aprovechan más o menos, dicen los técnicos, al 30%. De lo que podrían ser aprovechados. Hay un límite. Y de todas formas se está mejorando mucho. Un coche que tenía yo cuando era joven, ahora, la ratio puede ser de uno a cinco, uno a diez, perfectamente. Entre potencia y consumo o un uso puede ser perfectamente tan alta. El recurso también depende de la tecnología, como antes dije. El recurso no es el recurso en sí, depende de la tecnología que tengamos para usar el recurso. Como dije antes, para un hombre de las cavernas no tenía picos, palas o capacidad de hacer una mina. Entonces, todos los recursos que tenía no le valían de nada. Y a medida que se van avanzando en la tecnología, van apareciendo nuevos recursos. El aluminio, por ejemplo, es muy abundante en la naturaleza, solo que está mezclado. Hasta que se inventa un proceso para separar en la bauxita el aluminio de la demás, no tienen aluminio. Pero en cuanto se inventa aparece el aluminio por todas partes. Lo que antes no era un recurso pasa a ser un recurso. El petróleo hubo que aprender a refinarlo. ¿A más refinarlo? ¿Para qué? Porque el refino también cambia. Y según se refine, antiguamente se refinaba para queroseno. En el siglo XIX se refina para gasolina. El refino es distinto, los usos son distintos y se cambia la productividad del producto. No se saca el mismo caroseno que se saca la misma gasolina. Entonces, se va cambiando tecnológicamente lo que es un recurso y a su vez recursos que dejan de serlo. Con estos trastos la demanda de cobre puede disminuir. Porque antes iba todo así. Pero en el futuro igual va sin así. Pero se demandarán recursos que hasta ahora no valían para nada. El coltán, por ejemplo, que ahora se usa mucho antes no usaba para nada. El litio ahora empieza a usarse mucho. Si inventamos o sintetizamos grafeno o somos capaces de hacer grafeno de forma industrial que ya se está haciendo, pues hará falta más grafito, pero a lo mejor menos cobre. ¿Qué es un recurso? Y depende de la tecnología que tengamos para aprovecharlo. El nitrógeno era muy escaso. En el siglo XIX se sintetizó la forma química de obtener nitrógeno y el nitrógeno se usa como fertilizante. ¿Por qué? Porque ahora se sabe sacar nitrógeno del aire y transformarlo en fertilizante. Antes no se podía. Y eso no tiene límite. Porque depende de lo que es un recurso depende de la tecnología que tengamos. Y eso es una visión económica, no es una visión física. Lo mismo que ahora despreciamos, piedras que caen al suelo pueden ser fuentes de recursos en el futuro. Simplemente depende de la tecnología que tengamos. Depende de la tecnología también de extracción. Depende de la tecnología también de sintetizar, de refino, de reciclaje. Por ejemplo, el reciclaje también es una cosa que avanzó mucho. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que hay un límite en este aspecto? La tierra, por ejemplo, los georgistas, si conocen ustedes al viejo Henry George, en muchas cosas es muy libertario. En la tierra no, él decía que la tierra era un bien escaso y que por tanto era el único bien que era escaso, que era de dotación fija y por lo tanto había que poner un impuesto porque si no los propietarios primeros de la tierra obtenían una renta, está basado en las ideas de Ricardo, obtenían una renta excepcional y que por lo tanto había que irlo poniendo impuestos para eso. La tierra no es escasa, vamos a ver, es escasa también en términos físicos, en metros cuadrados sí, pero no en términos económicos. La tierra se puede ir para arriba, ir para abajo, o sea, en metros cuadrados no hay límite para arriba y límite para abajo será un límite técnico de altura, no sé cuánto es el límite técnico de hacer un edificio para arriba, no saben los arquitectos. Para abajo también hay, pero de momento aún se puede hacer lo que antes en un metro cuadrado cabían, o en diez metros cuadrados cabían diez personas puede caber cien perfectamente, si vamos para arriba o si vamos para abajo. De hecho, saben una cosa, ahora, siendo más gente hay más espacio que antes, las casas se incrementaron de tamaño. Las casas de antes, ¿se acuerdan? Vivía toda la gente en el mismo cuarto, vivía toda la gente una familia entera en un piso relativamente pequeño, todos hacinados. Hoy en día cada uno de ustedes es casi seguro que disfruten un cuarto para ustedes solo y seguramente con más espacio que antes y más caliente y más cómodo y con todo ese tipo de cosas. O sea, hay más espacio siendo muchos más porque el espacio no es, tiene un límite, sí, pero no tiene límite de uso. Si usted inventa una semilla que produce tres veces más, tiene tres veces más tierra. Si usted inventa una forma de riego que produzca tres o cuatro veces más, tiene tres o cuatro veces más tierra. Si usted inventa un nuevo fertilizante, tiene tres o cuatro veces más tierra en el mismo espacio porque usted no quiere espacio, quiere trigo, maíz, lo que quiera y de hecho el espacio productivo en la tierra siendo muchos más se está reduciendo. Cada vez se produce en menos espacio, en menos presión sobre el espacio, por lo menos en los países europeos. ¿Por qué? Porque no tiene un límite en ese uso y no hay un límite en el aprovechamiento. O en las semillas transgénicas o se puede hacer en estante o se puede hacer incluso sin tierra. Si usted imagina, por ejemplo, los porreros, ¿no? Ante los porreros, hay que decir, los porreros fuman buena parte de la marihuana que fuman la fuma de aire, buena marihuana hidropónica, cultivada en estantes con agua, con unos polvos que le echan. Como es un consumo prohibido, en muchos sitios no puede estar la luz del sol. Entonces, con luz artificial, con unos polvos que le echan, son nutrientes, agua y la semilla no hace buena marihuana para que fuman los buenos porreros libertarios. Los pensores de la droga libre, gracias al libre mercado. Entonces, ¿cuál es el límite? En estantes, miren, en el estante, taca, 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 un metro cuadrado empieza a poner estantes y ahí pueden cultivar, pero cuando cultivan marihuana pueden cultivar maíz o cultivos más sanos, digamos, digamos, ¿cuál es el límite? También hay aquí un límite en cierta forma tecnológico. Depende de la calidad de la semilla y sobre todo, por ejemplo, también depende de la calidad de los fertilizantes o depende de la calidad de los plaguicidas. Por eso defendía el otro señor. si ustedes son capaces de eliminar todo el bicherío que comen los cultivos, tiene más tierra en el mismo sitio. Entonces, piensen que entre ratas y demás bicheríos se comen una buena parte de la producción mundial. Todos los inventos modernos en tratamiento de plagas redujeron enormemente las mermas. Por eso, si usted, fíjese lo que les digo, si usted reduce las mermas en el transporte, tiene más tierra también. Buena parte de la producción de alimentos se pierde en el transporte, en los camiones, en los barcos o lo que sea. Si usted es capaz de reducir y se está reduciendo, también tiene más tierra. Esa asociación no se ve. Pero ustedes lo que no quieren es tierra. Quieren un plato de pan o un plato de sopa en la mesa. No quieren petróleo ni tierra. Y si se reducen ese tipo de cosas, si gana la eficiencia, ustedes tienen más tierra. A efectos reales, no a efectos físicos. Ahí estamos de acuerdo. Y por eso decía que tenemos más espacio que nunca. Cuando un recurso se acaba o se agota, ¿cuál sería el síntoma? El precio sube. El precio sube y que genera dos fenómenos. Uno, ratear o racionar la producción y ya de forma inmediata. El sistema de precios en ese aspecto funciona muy bien. Si ahora se quema toda la cosecha de café del Brasil, ¿cuándo sube el precio? Nosotros estamos bebiendo el café producido el año pasado, no el café producido este año. Si se quema la cosecha del Brasil este año, dirán, no, no, este año para este año aún tenemos. Pero ¿cuándo empezaría a subir el precio ahora o dentro de un año? Ya especularía, el especulador funcionaría, subiría los precios ya y nos obligaría a reducir el consumo de café de tal forma que el café que antes iba a durar un año ahora tiene que durar dos. Entonces nos sube el precio de café que en vez de tomar dos cafés por la mañana tomamos uno solo, etcétera, y nos lo reacciona por el precio. Y dos, buscando ersatz, sucedáneos. Se sabe por la guerra, bueno, tenemos un montón de sucedáneos. En las guerras mundiales, por ejemplo, se inventaron un montón de cosas. En las guerras vienen, por ejemplo, alimentos como los callos, que antes eran de desecho. A mí me gustan mucho, con garbanzos. Pues son alimentos de guerra, una cosa que antes se tiraba, que era escasquería, es una cosa que... Se empezó a aprovechar y a cocinar de forma que se hubiera sabroso en tiempos de guerras. Pero todo lo que son, todas las margarinas, por ejemplo, las margarinas vitaminadas, y así, son muchas veces de alta calidad, todo lo que son las achicorias, todo lo que son las cascadillas, las cascadillas son un producto así ruin, son una especie de café ruin, pero bueno, se usaba en tiempos de la guerra civil. Los coruñeses lo consumían mucho. Sí que les gustaba mucho tomar cascadillas, tenían esa fama antes, porque no tenían dinero para café, tomaban cascadillas para aparentar. Es la fama que tenían. Bueno, después todos los porreros amantes, los porreros dólares son muy señoritos. Ahora solo quieren así marihuana orgánica o biológica, de esas cosas así. Antes los porreros fumaban jena, cuando no había porros. Jena, jaravaca, ¿verdad? Pero ahora son tan finos que solo quieren así productos de esos orgánicos y libres de pesticidas y cosas de esas. Se volvió la gente muy fina, como decíamos ayer. Pero antes buenos sucedáneos que tenían para fumar cuando no había. Esos son los dos mecanismos, el sustituto y el precio que obligaban a racionar el producto. En cuanto suben los precios, rápidamente aparecen sustitutos baratos, lo vimos en el caso último de las crisis energéticas de la subida de precios, que aparecen todos otros frackings, empiezan a aparecer las tarzans, empiezan a aparecer a discutirse la orimulsión. Por ejemplo, en venezolana, que son las arenas del Orinoco, que también son un dambo en petróleo y con las reservas que van a entrar a todas las armas de petróleo del mundo. Son las arenas. Por eso digo, para hablar de todo eso. Entonces digo, que aparecen sustitutos y aparecen el precio ratea el producto y nos obliga a gastar menos. En vez de ir dos en un coche, vamos cuatro. También se puede incrementar el recurso racionándolo por el precio. Podemos hacer lo que dure también según el precio que sea. Porque los recursos no son recursos, los recursos dependen del precio y de la tecnología. No es una cosa que haya así. Si usted sube el precio del petróleo, aparece petróleo de todas partes. Empiezan a picar en la Antártida o empiezan a picar así. Si por el precio suficiente hasta pican en la Luna. No se preocupe. No sé si allí habrá petróleo, no creo que haya. Pero si hubiera el precio bastante, tranquilo que mandaban allí a picar. Depende del precio que haya. O debajo del mar. Mira que el mar está todo sin picar. Debajo del mar hay tierra. Y allí hay buenas cosas para picar allí aún. Es una cuestión de tonología. No es una cuestión o de costes, pero no es una cuestión de que no se pueda picar debajo del mar. De momento, aún no se puede o aún no compensa. Y tú piensa que eso lo rascamos así como en la piel en la superficie. En la superficie son varios kilómetros. Creo que las minas más grandes deben ser un par de dos o tres kilómetros para abajo. Las minas más grandes que pueda haber. Además, aún queda mucho por rascar y picar y sacar. Otra cosa que convence que no. La segunda falacia o error, en mi opinión, después se puede discutir, es la idea de la disminución marginal de la productividad que siempre se produce en las tierras más nuevas. O sea, que la mejor producción está en las mejores tierras y a medida que van ampliando la producción va a peores tierras. Eso no es cierto. Eso depende de la tecnología. Lo que es buena tierra antes puede no serlo ahora. Lo que es buena tierra para producir el trigo, que se comía en el siglo XIX, a lo mejor no es buena tierra para el trigo que comemos hoy. Porque eso requiere otro tipo de trigo. La tierra que era buena para el vino en otro tipo y depende de las modas, de los gustos, etc. La tierra que es buena para el vino tinto no es buena para el vino blanco. Si cambian la moda si cambian la moda del vino blanco la tierra que antes era buena pasa a ser mala y la que es mala pasa a ser buena. Imaginen que dejamos de... Porque es buena para algo, no es buena porque sí. Imaginen el tabaco, por ejemplo. Las mejores tierras de tabaco del mundo dicen que están envueltas abajo en Cuba. Dicen los fumadores. Los mejores habanos y así o en la República Dominicana hay buenas tierras para el tabaco. Supongamos que dejamos de fumar que le hacemos caso al gobierno. Esas tierras ¿para qué valen? Valen para otra cosa pero no para lo mejor uso. Ahora a lo mejor hay que echar allí maíz o trigo pero cuidado esas tierras son buenas para el tabaco porque no es la tierra. Es la tierra más el clima. Por ejemplo lo que da la tierra es la tierra más el sol más la tecnología que hay para elaborarlo, etc. Es decir, no es... Porque la tierra la escasez de la mejor tierra la mejor tierra no depende solo de la calidad estática de la producción depende de la localización. Me vale que haya una tierra muy buena en el Perú. Es un ejemplo, ¿no? En Perú hay una tierra fantástica pero yo a lo mejor es mejor tierra una tierra en Madrid o al lado de aquí porque es más cerca y los costes compensan. Sí, la tierra es muy buena pero la logística de transporte la logística de distribución etc. Igual pueden hacer que una tierra mala sea una tierra buena. Entonces depende del uso que le demos una tierra es buena o mala porque depende de lo que queremos producir en ella. Una tierra buena para el trigo no es una buena tierra para el maíz. Una tierra buena para un vino no es buena tierra para otro vino. Depende de los gustos de las modas de las preferencias. Entonces no hay una tierra mejor y peor a efectos a efectos marginales. Y una tierra que es buena para un recurso si ese recurso deja de usarse no vale de nada esa tierra. Si el recurso pasa de moda imaginemos que dejamos de usar el cobre pues todas las tierras que tienen cobre y que tienen cosas no pasarían a ser malas tierras y tierras que ahora producen una cosa que no se usa pero se usarán el futuro pasarán a ser buenas tierras. No hay una buena o una mala tierra y la buena o mala tierra depende de la tecnología. Con los abonos modernos con las tecnologías modernas del plástico la tierra de Almería que antes no era buena ahora es buena. No solo es buena es muy buena porque no solo la tierra la tierra mezcada con ese sol que sí que tiene Almería multiplicado por los plásticos multiplicado por los que ahora tienen una buena logística tienen una buena distribución que puede poner fruta en menos de 24 horas en cualquier punto de Europa eso ahora es buena tierra y antes era un desierto. Entonces ¿cuál es la buena tierra? Y a lo mejor las buenas tierras que había antes ahora en día no valen para nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen otros usos. Pues preferimos usar las buenas tierras que hay al lado de Madrid y tienen mejor uso como un campo deportivo o como un aparcamiento o como un centro comercial eso no se sabe y sería absurdo a lo mejor al lado de Madrid hay unas tierras fantásticas para el cultivo pero sería pues a lo mejor levantar la castellana para echar maíz allí pues no parece muy sensato quiero decir y a lo mejor la tierra se explena entonces depende del uso que se le dé y después digo que faltan tierras y recursos por usar todas las tierras urbanas están sin usar digo no es falta de recursos todos los mares están sin picar si hiciera falta y no hubiera comida levantábamos la castellana y también tampoco tengan duda y de hecho en muchos países que se empobrecen se pasan a cultivar pues alimentos incluso en las bañeras de las casas o criar cerdos en las casas y cosas así eso ya lo dicen que pasa en muchos países que se empobrecen o así que crían gallinas o cosas dentro de las casas territorio que ahora no es de uso pasa a ser de uso cambia de uso y hay muchas zonas sin usar incluyendo planetas o incluyendo los mares o incluyendo los ríos etcétera pero repito la idea es esta que no hay un uso el uso depende siempre es cambiante y depende de la economía y lo que es un recurso pasa a no serlo el problema de esta cosa de los recursos es que deriva en políticas muy estatistas muchas de ellas porque la idea del recurso no sé por qué los gobiernos no la tienen grabada en la cabeza y tienen la idea la geopolítica la idea del Estado está muy ligada a los recursos naturales de hecho los Estados nacionalizan el uso de los recursos naturales entonces el petróleo de los venezolanos el petróleo de Pemex y todo así es del Estado entonces se hacen guerras por los recursos todas las guerras mundiales o así tenían la idea de recursos del espacio vital de los alemanes que necesitaban recursos que si no eran suyos no los tenían no lo ideal es comprar el recurso donde esté más barato y traerlo y punto porque tiene que ser tuyo y así pero la idea y se usa y hay como un fetiche al respecto con la agricultura no hay tanto pero los suelos y esos sí que están sometidos precisamente por estas ideas de fijeza y escasez están sometidas a un control estatal brutal que dice como son nuestros para que no se acaben para tenerlos en caso de guerra en caso de autarquía tenerlos controlados guardados para que nadie defuera los explóticos y se hace con el petróleo porque otros recursos no se explotan tanto no se explotan no se expropian o nacionalizan tanto como este tipo de recursos y derivan en otro tipo de políticas y estatismos y cosas por el estilo es una de las fuentes principales del estatismo es la idea de propiedad común de esos recursos nos digan a un mexicano que le quitan Pemex dirán nos quita algo nuestro nos quita una cosa así o PDVSA una cosa así que nos quita algo que es nuestro es una cosa que se ve así como en el interior y de hecho las minas y todo eso a veces no se le venden al extranjero o se les quieren que queden en manos nacionales o en manos de empresas públicas es una cosa que deriva en un gran estatismo precisamente por esta maldita idea de la fijeza escasez de los recursos porque claro si son escasos sí que tienes que guardarlos para ti para el futuro para la cosa después quedaría por discutir todo el tema de los recursos renovables yo creo que como el otro día hablaba con el señor Cabrera de estas cosas de hacer categorías o no de recursos yo no creo que se puede distinguir taxativamente entre recursos renovables y los renovables los renovables son la lluvia el agua yo creo que también si nos ponemos a agotar también se puede agotar cualquiera de esas cosas podemos agastar o si nos ponemos a gastar cualquier recurso de plantación si digamos deforestamos todos y acabamos con todo también podemos acabar con los recursos renovables renovables quiere decir que se pueden plantar no hay una distinción taxativa o clara entre ambos cualquier recurso también puede ser agotable si nos ponemos a quemarlo a gastarlo podemos acabar con estos efectos de renovabilidad pero que la idea de renovable se aplica también a los bosques a los ríos a la agua a este tipo de bienes o a la energía solar no quise entrar en esto pero también aquí creo que aquí la solución es más fácil aquí el problema es el sistema de precios y de propiedad creo que es fácil si los bosques que no están agotándose que están incrementándose en todo el hemisferio norte se está incrementando el número de bosques se debe básicamente a medidas de propiedad privada y también buena parte del expolio de los bosques de la Amazonía así se debe a políticas estatales que incentivan la producción en esas tierras incentivan la producción de determinados recursos o subvencionan la producción de maderas para obtener divisas o lo que sea para obtener recursos y no dudan en explotar ese tipo de Amazonías o bosques también la política estatal hace mucho daño en eso pero básicamente los bosques los animales y eso se deben a una falta de recursos de propiedad si estuvieran derechos de propiedad asignados no habría problemas sobre los bienes renovables incluida el agua o las demás cosas pero bueno no voy a extenderme en esto porque ya hablé bastante ahora si quieren hacer alguna pregunta pues quedo a su disposición independientemente de lo que ha comentado utilitariamente grabar la tierra es un mal menor si existiera el Estado porque si grabas la tierra la oferta no solo no disminuye si grabas la tierra si el Estado graba la tierra la oferta no solo disminuye sino que la puesta de disposición del mercado podría aumentar pero el ámbito más interesante lo tiene para mí el ético político porque mientras que todos los demás factores de producción son fruto de la acción humana y su distribución parte de una deliberación racional o lo puede ser la propiedad de la tierra es un dogma que no se puede alterar mediante discusión o argumentación simplemente se impone por la fuerza aunque sea defensiva y entonces yo creo que si se combina el libertarianismo con reparto de la tierra con cierto reparto de la tierra se lograría un sistema de determinación política con igualdad con igualdad política y no solo libertad entonces yo creo que daría un salto para más importante para extenderse para justificarse mejor pero reparto de la tierra para aquí a muchos de ustedes a lo mejor no tienen interés en tener tierra yo a lo mejor yo tengo un pedazo de tierra pero no estoy especialmente interesado en él porque solo me da trabajo tengo que contratar a un señor para que me puede los árboles y que me lo corte y yo no vivo me gusta tenerlos es un capricho que tengo pero no es que yo lo necesite más bien me da gasto no es una cosa que yo quiera tener ahora es por sentimentalismo y muchos de ustedes no creo que quieran una partida de tierra a lo mejor prefiero un piso más grande menos tienes tienes la posibilidad de por ejemplo de hacer una escisión de una comunidad aunque sea una persona o una comunidad libremente formada que allí entonces como las comunidades libremente formadas privadas entonces ya tienes la opción de secesionarte porque no te puedes secesionar sin tierra entonces entonces esa opción la tendrías algo de tierra necesita porque necesita algún tipo de espacio físico pero digo que el reparto de la tierra depende si usted quiere vivir en la tierra o no a mucha gente en la tierra no le interesa especialmente le interesa a lo mejor un trabajo mejor en la ciudad o le interesa otro tipo de cosas no necesita la idea de una parcela para cada uno también sería no todo el mundo le daría el mismo uso yo seguramente esa parcela la tendría para recreo no la tendría para producir lo mejor sería que se la vendiera a alguien que sí que sabe hacer algo con ella digamos que no te obliga a ir a otro sitio donde tendría una parcela sino que al menos primero sirve para financiar el Estado si la parte mínima esencial el monopolio de violencia yo eso ya sabe ya lo sé ya lo sé pero de existir como mínimo mal menor podría ser a la hora a la hora de lograr impuestos podría ser entonces entonces si ahorras de pagar impuestos aunque luego no utilices la tierra para secesionarte al menos ya no tienes que contribuir pero esas cosas las decía Henry George y estos georgistas en España había unos cuantos en los años 20 en España los traducía en una editorial valenciana todos los clásicos del georgismo pero claro es la idea de que la tierra es buena per se y así yo no es buena es que démosle la vuelta es que la tierra siempre se usó para cobrar tributos los primeros tributos fueron siempre por la tierra básicamente por un motivo porque no podía escapar la tierra está ahí quieta no puede escapar entonces es mucho más fácil grabar la tierra que grabar los bienes inmobiliarios que grabar las riquezas o las rentas o así después cuando aprendieron tecnología pasaron a grabar este tipo de cosas pero precisamente por eso es bueno que el Estado no controle estas cosas porque yo no soy antistatista yo soy antistatista las casas eran los medios que estaban sobre la tierra entonces las entradas de las casas eran muy pequeñas y luego el segundo piso los hacían sobre columnas para que el suelo pudiera sobresalir por encima de la tierra que ocupaba la casa y pagar menos impuestos gracias Miguel yo tengo dos preguntas la primera es independientemente si eres ecologista pro cuidado del medio ambiente o eres una persona escéptica la estrategia de comunicación que tienen a la final es del miedo o sea en cinco años las islas pequeñas como Fiji van a ser tapadas si es que si es que no paramos la subida de los grados centígrados hasta este año pues ya no hay marcha atrás a la final esa es la estrategia del miedo la pregunta es todas estas innovaciones de que tú hablabas la mejora del reciclaje el aparecimiento de nuevas tecnologías de energía tal vez no hubieran sido posibles si es que justamente no hubiera esta retórica y esta estrategia de comunicación del miedo o sea a la final al cabo lo que podríamos pensar es que ha sido positivo que existan todos estos movimientos ecologistas no sé si es que tú estás más a cierto punto no quise entrar en el tema del ecologismo porque no es el debate aquí yo no quise entrar ya sería para otra conferencia porque eso es una filosofía política no quise entrar en eso el debate era sobre la tierra y si los recursos se agotan o no los factores que llevan pueden ser desde una guerra como expliqué antes que en las guerras se desarrollan muchas cosas o simplemente el sistema de precios muchos de los bienes que se sacan del petróleo ahora son fruto del sistema de precios todo el fracking y todas estas cosas así a un precio de petróleo barato no tenían sentido que existieran se conocen desde hace mucho tiempo pero se empiezan a usar ahora y se empiezan a desarrollar con el sistema de precios no hace falta que le metan miedo a usted ya el sistema de precios se le opera solo y la propia competencia lleva a una bajada a una competitividad por la energía para ofrecer precios baratos a la energía que lo mejora de hecho el peso de la energía debe ser las cosas que más bajó en los últimos 100 años como en comparación con cualquier otro bien el coste de calentarse de moverse y todo eso bajó muchísimo espectacularmente y al final eso más o menos va en línea de la gran apuesta que hicieron en los 90 acerca del cobre y lo que iba a pasar la apuesta fue la conocerán a usted la de Erlich y Simon que yo no quise hablar de ella porque ya ya es un clásico que le gusta mucho aquí a Josinaz lo que apostaron fue si está tan seguro que se van a agotar los recursos dígame cuáles fue Simon y Erlich dígame cuáles son vamos a la bolsa y compramos mil dólares de cada uno si suben de precio ustedes hacen rico si no me hago yo y apostaron y todos los minerales bajaron de precio y siguen bajando de precio en términos reales siguen bajando de precio con picos a lo mejor por ejemplo cuando hubo las huelgas en Chile en las minas pues sí que subió el cobre pero fue por las huelgas no fue porque no hubiera no que hubiera cobre etcétera etcétera es decir pero todos los minerales bajan de precio y la apuesta es y está abierta si quiere ganar dinero y no cree en esto puede comprar minerales que apuestan contra usted y la última pregunta sería cuando tú estudias economía ambiental y demás al momento de desarrollar tus modelos ves que el óptimo de Pareto se da cuando es un monopolio estatal y no cuando es libre competencia porque cuando es libre mercado y libre competencia lo que te arroja el modelo a la final es que produces menos los precios son más altos y además genera más externalidades negativas al final y al cabo lo que nos estamos dirigiendo es que todos los recursos sean manejados por el Estado tampoco quise entrar en eso la externalidad negativa es un concepto derivado el aire, el agua y todo eso porque son los Estados no los mercados y en un sistema de mercado no habría externalidad si estuviera bien definido el derecho de propiedad es decir es el principio de coming to the new sense que dicen los juristas o el principio de son principios jurídicos que dicen si yo tengo una granja de cerdos que huele mal y usted compra al lado de mi casa usted no puede quejarse al revés si usted está tan tranquilo con su granja y yo le pongo la granja de cerdos al lado si puede quejarse es un principio de homesteading del que llega primero tiene mejor derecho es un principio de universal observancia no sé si me explico antes asignaban así las cosas y si estuvieran bien definidos los derechos de propiedad no habría ninguna externalidad simplemente el propietario de la tierra afectada podría decir yo pare está afectando una cosa a la que tengo yo mejor derecho y eso se iba avanzando poco a poco a través del derecho el Estado acabó con todo eso el Estado nacionalizó agua ríos todo tipo de cosas por ejemplo en Pontevedra antes no se podía abrir una celulosa porque los propietarios de la costa eran los pescadores ¿qué hizo el Estado? nacionalizó las playas nacionalizó las costas y ahora las costas son mías le doy una licencia a la celulosa que huele que fastidique el aire es mío el del Estado como el de la celulosa es amigo del alcalde de Franco se lo dio es la asignación de derechos de propiedad que hacen los Estados normalmente entonces le regaló las externalidades todas a la celulosa digamos que como la licencia se ha ido del Estado no tienen derecho a quejarse y tienen que chupar el humo los gas y cal ¿por qué? porque no hay propiedad entonces la externalidad que se debe a una mala gestión estatal del recurso no a una mala gestión del mercado como piensa la gente me gustaría saber qué opina usted por ejemplo de invertir en tierras no a modo especulativo sino más como reserva de valor para por ejemplo en caso de un cataclismo financiero o algo así tener tierras cultivables para si pasáramos a vivir en una autarquía eso sería clave tener ese tipo de tierra entonces me gustaría saber qué opina usted de hacer una pequeña inversión como reserva de valor si quiere decir como tener oro lo que pasa es que en una catástrofe de este estilo probablemente no tendrías petróleo para andar con los tractores tendrías que usar bueyes o cosas por el estilo lo cual es bastante complicado te lo digo yo que no es pero bueno es una reserva claro que es una reserva ¿es que esas reservas especulativas sí? ¿es que especulativas sí? ¿es que diciendo una cosa o la otra pero si es especulativo al ser especulativo puede salirle bien o salirle mal es decir que si especula y no pasa tal catástrofe igual tienes el dinero gastado en unas tierras que no te rinden nada o te bajan valor claro es como el oro como cualquier otro tipo de inversión ¿puedes especular con ello? no claro es una última pero es lo que yo decía es una última reserva profesor Bastos soy Edgar Fernández permítame que le lleve la contraria y permítame que le lleve la contraria yo pienso que los recursos sí que son limitados la productividad marginal también es decreciente a un nivel de tecnología dada y un nivel de demanda si ahora en el planeta en lugar de haber 7.000 millones de habitantes hubiera 700.000 millones hubiera escasez de recursos y la utilidad marginal de los recursos sería decreciente hace dos siglos hace dos siglos había menos población más tierras disponibles y había una hombruna cada 25 años había menos recursos que hoy cuando éramos menos había límite de recursos no había muchos menos que hoy entonces había un límite a un nivel de tecnología si tuviéramos 700.000 millones de personas en la tierra tendríamos muchos más recursos ¿sabe por qué? porque el recurso es su cabeza no es el recurso sí pero es que la tecnología depende la tecnología que habría con 700.000 millones de personas sería muy distinta cualitativa cualitativamente la que hay hoy en el tiempo en el futuro pero si ahora mismo de repente viene extraterrestre a vivir aquí si traen su tecnología mejor no pero si son capaces de llegar aquí si tienen tecnología que pueden superar la velocidad de la luz entonces el límite de los recursos depende de la tecnología no del propio recurso claro los recursos sí que tienen límites los recursos sí que tienen límites no porque depende de la tecnología y cualquier cosa puede ser un recurso y lo que dije es que el recurso no se limita a la mera tierra hay recursos fuera de la tierra ¿sí o no? entonces no hay límite en eso no hay límite que por la mía sí que hay límite a ver vamos a ver a ver cuando se acabe el sol no sé cuántos miles de millones de años le quedan obviamente él se va a acabar todo pues cuando se acabe eso se va a acabar todo o supongo que antes pero antes supongo que espero haber podido migrar a otros planetas a otros tipos de sitios la especie te digo el argumento es menos gente menos recursos cuando éramos 50.000 en la tierra no teníamos nada ahora que tenemos 7.000 millones cosas que antes eran impensadas tenemos y tenemos suficiente y tú esper como dice pero eso depende de la tecnología la tecnología marca el límite del recurso la tecnología y muchos otros factores el uso el precio la calidad las combinaciones que haga usted la tecnología probablemente no tenga límites no lo sabemos depende de la cantidad de humanos que haya 50.000 personas poco cerebro podían tener aunque tuvieran no tenían la capacidad de dividir el trabajo que tenemos hoy pero con 700.000 millones no llegaremos a eso porque la población se está estancando a ver corrígeme los errores científicos muy interesante como ves esto da para mucho los que seáis más de ciencias habréis notado las cosas que ha dicho que son que os recomiendo que tengáis cuidado porque si te pillan el vídeo y te sacan de contexto van a decir mira este bestia las barbaridades que está diciendo solo detalles no es cierto que el ser humano sea el único animal productor los hay muy pocos pero justo los son los que has dicho que no los insectos las hormigas tienen agricultura y tienen ganadería las abejas producen miel pero eso más que es un proceso más que de transformación es un proceso de transporte y almacenamiento puro pero las hormigas transforman transforman materiales y son como nosotros ganaderos y agricultores es verdad que en el ser humano eso está exagerado es decir que la capacidad que tenemos es muchísimo mayor que en los demás si te fijas dije casi todos los animales no dije todos has dicho el humano es el único y lo tengo apuntado varias veces y has dicho los insectos no y lo tengo apuntado no dije que el insecto no es capaz de alimentar muchos como él el ser sí que se limita a los recursos que tiene no es capaz de combinar cosas distintas aquello que dices de entrópica es que me ha recordado que el año pasado salió también la palabra entropía tener cuidado con la palabra entropía porque es lo que quieres decir que es cierto es que los teoremas de degradación entrópica el segundo principio de la termodinámica no se aplica de forma estricta a la tierra porque no es un sistema cerrado entonces eso lo decías porque recibe energía no solo del sol sino como lo que nos interesa la superficie de la tierra que es donde vivimos nosotros sino del propio interior de la tierra también la energía geotérmica es importante es entrópico por ejemplo la tierra que no es que no sé si entiendes lo que significa ser entrópico el apellido el adjetivo entrópico no significa nada la entropía es un nombre no hay procesos entrópicos hay que saber mucha de termodinámica para saber qué es lo que significan simplemente decir que eso que dicen que se va a acabar la energía disponible porque la entropía va creciendo que eso está muy lejos está lejísimos por aquello que te han dicho el sol le quedan 4.000 millones 5.000 millones de años de vida no pasa nada luego es muy importante lo que dices eso sí que es verdad que es muy importante lo que dices que el recurso no es en sí mismo sino que depende de otros recursos complementarios a los que llamamos máquinas o a los que llamamos tecnología es decir que no sólo os enfoquéis en el recurso material carbón petróleo sino que veáis con qué se usa yo suelo decir no no sólo importa la fuente de energía sino la máquina que lo aprovecha entonces mientras no hubiera motores de combustión todo el petróleo que tenías da igual pero tampoco uséis expresiones como si consigo un motor 10 veces más eficiente es lo mismo que si tuviera 10 veces más petróleo no no es lo mismo ¿por qué? porque el petróleo lo puedes usar para muchas más cosas y porque el petróleo ocupa un volumen y una masa y entonces tienes que transformarlo tienes que transportarlo y meterlo en un sitio entonces se parece pero no digáis es lo mismo es que si los austriacos siempre usan el mismo ejemplo digo no es lo mismo aparte que hay un problema los incrementos de eficiencia en ciertas cosas se sabe igual por leyes físicas de ingeniería intermodinámica que es muy muy difícil que aumente el motor de combustión no va a mejorar mucho más no vais a tener motores coches que consuman un litro cada mil kilómetros no es que eso no está fuera de se habrá cambiado se habrá cambiado de tecnología utilizarás otra cosa no utilizarás gasolina utilizarás motores que no sean de combustión o híbridos eso ya lo dije yo también dije que hay límites en la eficiencia sé que hay límites solo un detalle final el pico del petróleo es verdad que hay han cometido muchos errores pero si lo ves en profundidad ellos no dicen solo que el petróleo se va a agotar sino que la cantidad de petróleo que es extraíble de forma eficiente no con criterios económicos sino más termodinámicos va a decaer y eso es verdad en el sentido que cada vez es necesario meter más energía para sacar una unidad de energía es decir cada vez gastamos más energía aunque nuestra tecnología sea mejor como estamos accediendo a energías que están más hundidas que son más difíciles cada vez nos cuesta más y a ellos esto les parece ineficiente nosotros les tendríamos que explicar oiga que lo que importa al final es los recursos y los servicios que nos dan que hemos gastado mucho pero que nos lo podemos permitir no pasa nada sí porque además hay una cosa no es solo energía es la calidad de la energía eso cada vez es peor no, no quiero decir una caloría una caloría en un mono no es lo mismo que una caloría en tu cerebro no sé si me explico no, porque tu caloría la caloría en tu cerebro tiene una potencialidad muy superior a la del mono entonces no es lo mismo la calidad no es que las calorías sino donde se usan las calorías y si esas calorías del petróleo que sí que puede ser más ineficiente sacarlo en términos terminométicos se usa en una máquina o en algún producto más eficiente puede ser más recurso porque no solo la cantidad es la calidad el sol viene así si somos capaces de transformar el sol a ver si no digo ninguna burrada ahora en un rayo láser a través de alguna máquina algún proceso creo que se puede no sé si me corregir se puede muy caro no es lo mismo tener energía no coherente que coherente el láser es más potente porque con la misma potente en una bombilla al tener energía coherente se concentra y presenta cosas que no presenta ahí está pero si fuéramos capaces de transformar el sol en el láser cambiaría mucho la calidad de la energía igual repito una caloría en un mono no es lo mismo que un humano no es lo mismo la caloría en un insecto que en el cerebro de un ingeniero que inventa un nuevo proceso de producción está mejor gastada en el ingeniero digamos que tiene más potencia esa caloría en el ingeniero no es solo la caloría creo que se entiende la distinción ¿qué? no digas que tiene más potencia más es más útil por el factor ahí está se multiplica las mil calorías son dos mil que puedes no, las dos mil calorías que puedes ingerir tú al día son mucho más productivas a todos los efectos que las de una vaca o una cabra eso sí entonces no son iguales y las máquinas pasan yo le quería preguntar al profesor Bastos ¿qué le parece a usted los planes urbanísticos de las ciudades? hombre, no es el tema pero básicamente consiste en hacer escaso un recurso que no lo es se trata de limitar el uso de la tierra para generar rentas para los políticos eso lo hacen mucho lo explican los históricos del socialismo lo hacían mucho los países socialistas con los bienes de consumo el bachaqueo de Venezuela por ejemplo es algo así se restringe con precios artificiales los alimentos para que no haya alimentos en las tiendas así sea el gobierno que venda en el mercado negro los productos con las tierras se hace algo semejante se restringe el número de tierras artificialmente para que solo puedan producir unos cuantos y así el gobierno obtenga rentas de la venta de esas tierras porque si no la tierra habría abundancia de todos para construir y cosas por el estilo y genera corrupciones y cosas por el estilo usted como defensor de la moneda dura antigua etcétera utilizando su discurso nosotros buscamos o sea queremos no queremos oro queremos un medio de cambio entonces ¿cómo defiendes el patrón oro en ese sentido? a ver yo no sé aquí no soy geólogo ni criogrado que no sé ya bastante metí la pato no bien pero el oro por lo que leí dicen los geólogos que es relativamente escaso en la tierra con la tecnología de hoy entonces se entiende por lo que leí que duplicar la cantidad de oro con la tecnología de hoy no con la tecnología de mañana llevaría como 50 años en el peor de los casos eso llevaría una inflación del uno y pico por ciento si es que hay que discutir si el oro genera inflación o no que es otra discusión entonces normalmente se usa el oro porque no se oxida porque es relativamente escaso porque es maleable etcétera eso son las funciones pero si tranquilo si eso si no se diara se cambiaría de patrón a patrón platino platón patrón lo que quieran la fe no lo que sea ¿qué? ¿qué pasa si hay otra cosa que te da un mejor ser? ¿qué es lo que has insistido? si lo diara mejor servicio si eso es lo que hay que probar lo dirá el mercado a ver profesor ha citado el caso de Alemania como ese fetichismo que hay por la tierra ¿no? y a mí mi pregunta es ¿cómo casa esto eso que ha dicho con por ejemplo países que quieren también fetichismo con su tierra que quieren tenerla para ellos como el Reino Unido ¿cómo casa eso con nuestras ideas? no termino de entenderlo pero como el fetichismo por la tierra a ver si entendemos que en la tierra hay todo eso es un recurso escaso que se agota que hay que conservarlo en la mejor constitución la consecuencia es que el gobierno se querrá hacer propietario o el gestor de esos bienes para eso la idea de espacio vital alemana es una idea derivada de estas ideas de la tierra si la tierra no es abundante no hay problema no habría problema de espacio vital ni de guerras por ese estilo y los ingleses supongo que también heredarán ese tipo de ideologías pero que como en Inglaterra hay poca tierra a lo mejor Inglaterra más bien es una talasocracia es un imperio marítimo probablemente le den menos importancia a la tierra y a lo mejor a otro tipo de espacios marinos o la insularidad o otro tipo de cosas me gustaría volviendo al hilo que ha salido el tema de Henry George que luego lo utilizan los Fabianos etcétera me gustaría que me contraargumentara de una forma rápida porque el argumento que ellos dicen que como la tierra pertenece a la sociedad lo que no se grabaría la creación de la riqueza sino el propio hecho de tener la tierra por lo tanto dicen que ese impuesto no afecta a la producción pero yo no lo veo así claro que afecta pero Henry George es como Ricardo y como todos los clásicos repito la idea en sí no es estúpida a todo el mundo le parece lógico que si una cosa hay un stock que se vaya gastando pero Henry George pretende que el mero hecho de tener tierra hace que cada vez tengas mayor renta precisamente porque al haber más gente la tierra se va haciendo más escasa subirá de precio y obtendrían una renta solo por el hecho de tener tierra y esto es lo que intenté negar hoy no hay más tierra ni hay menos aunque se incrementa la población usted tiene cada vez más espacio y la renta de la tierra no tiene puede ser que sí en algunos sectores puede ser que no en otros depende si usted tiene una mina de carbón probablemente el valor de su tierra baje si tiene una mina de grafeno que es grafito tendrá otra o una subida del valor de su tierra pero no tiene necesariamente por qué subir el precio de la tierra o tener una renta extraordinaria solo por el mero hecho de que se incremente la gente pero realmente si grabas eso no afecta para la economía afecta como cualquier otro impuesto claro y desincentiva determinados cultivos cambia el uso de la producción etcétera claro porque está agravada la tierra la tierra se convierte en un factor con precio distinto a lo mejor es menos rentable producir agricultura y más rentable producir industria cuando a lo mejor no lo sería etcétera claro que distorsiona la producción toda bueno ya no les aburro más muchas gracias gracias